Para una mejor experiencia, use audífonos. En caso de requerirlo, active los subtítulos. Esta historia se remonta a hace ya más de 50 años atrás. En ese tiempo yo trabajaba como empleado en la comisión eléctrica de mi estado. En aquellos ayeres la electricidad aún estaba llegando hasta los lugares más lejanos, es decir, en los pueblos rurales que estaban muy distantes de las grandes y medianas urbes. Mi función en ese entonces era poner la infraestructura a través de los grandes terrenos áridos para llevar este servicio a estos poblados casi olvidados. Quizás ustedes cuando han viajado por autopista, carreteras solitarias o vías casi inhabitadas, han visto a lo lejos postes de luz, torres eléctricas que están en medio de la nada, preguntándose quién o cómo llegó eso ahí. Bueno, eso era exactamente mi función en ese entonces. Poner ese tipo de edificaciones para llevar la energía a todos lados. Esta historia me sucedió cuando llevaba la energía eléctrica a los pueblos más alejados de la sierra en el estado de Puebla. Para hacer esto llevábamos maquinaria pesada, más de 30 personas para poder edificar este tipo de construcciones, así como remolques donde nos quedábamos a dormir por días, ya que este trabajo se hace en medio de la nada, incluso lejos de carreteras y caminos. Lugares que los topógrafos e ingenieros civiles ya han estudiado, indicando cuál es el mejor camino que deben llevar las líneas eléctricas. En ese entonces estaba atravesando un cerro colocando aquellas torres. Mi guardia comprendía un mes completo en ese lugar. No podía ir a casa ni tenía días de descanso. Dormía y comía dentro de los remolques al igual que varios de mis compañeros. A pie de ese cerro estaba ya un pueblo muy chico de unos 100 habitantes más o menos. Este era otro más que se veía beneficiado con el servicio eléctrico, quienes agradecidos nos acogieron muy amablemente. Tras instalar los postes de luz en el pueblo, la ruta que trazaban los planos seguía de frente, surcando otro cerro más, pues detrás de él había más comunidades. Los pobladores, al ver que nuestra maquinaria estaba por subir los cerros, trataron de detenernos. En especial ellos hablaron con el ingeniero de la obra, a quien por favor, de la manera más atenta, le dijeron que no subiera por esa colina, porque algo muy malo podría pasarle a él y a todos sus trabajadores. El ingeniero preguntó a qué se debía esa advertencia o amenaza. Las personas más viejas del pueblo alzaron la voz diciendo que muy por encima de ese cerro y de otros más que están detrás de él, habitan criaturas muy raras y extrañas, mismos que siempre acechan en la oscuridad, pero que desde tiempos muy lejanos no se aparecen en los pueblos, pues le temen al fuego. El ingeniero incrédulo dijo que las leyendas no te afectan si no crees en ellas. Además, esa vía era la más corta para colocar las torres de tensión y así llegar lo antes posible a las demás comunidades. Los pobladores sabían que era la vía más corta, pues ellos mejor que nadie conocían la zona. Sabían que subiendo y bajando el cerro era más fácil llegar a los pueblos vecinos, pero ellos tenían que rodear todo el cerro aunque les llevara el doble de tiempo, todo con tal de evitar toparse con esas criaturas. No solo el ingeniero, sino más compañeros, no hicieron caso a lo que los más viejos del pueblo decían. Solo son cuentos, murmuraban entre ellos. Así fue como todos empezamos a subir aquella cuesta, no tan complicada de escalar, pero sí algo tensa, como si un mal presagio la rodeara. Esa noche solo nos instalamos a 100 metros por arriba del cerro, ya mañana iniciaríamos muy temprano con las obras. De esa altura ya se veían varias luces de los pueblos que en los últimos meses les habíamos estado llevando la electricidad. Algunos perros ladraban en el pueblo y sus sonidos eran muy claros de oír en ese cerro. Un poco más tarde, cenamos y cada uno de mis compañeros y yo nos fuimos a dormir a nuestros campers. Por mucho tiempo, llegué a creer que el miedo solo se siente cuando está solo, o si es de noche, pero vaya que estaba en lo incorrecto. En ese momento había más de 25 personas durmiendo por el área. Teníamos una planta eléctrica a base de gasolina funcionando. No había forma de tener miedo esa noche. Pasando de las 3 de la madrugada, uno de mis compañeros de cuarto me despertó. ¿Escuchas eso? Creo que alguien camina allá afuera. Yo solo escuchaba como los perros no paraban de ladrar ni un solo instante. Todos los del pueblo estaban vueltos locos. Por la ventana nos asomamos, pero no se veía casi nada. La planta de luz estaba apagada. En los demás remolques también parecía que los ruidos los habían despertado, ya que se veían luces de lámparas en su interior. Un fuerte golpe se oyó justo a un costado del remolque. Algunos gruñidos como de animales también se escucharon muy claramente. Siendo muchos, sentimos el valor de salir a enfrentar a lo que sea que estuviera allá afuera. Varios compañeros salieron de sus remolques para ver qué rayos pasaba. Todos estando afuera, comenzamos a caminar alumbrando con nuestras lámparas a los alrededores. Gritábamos y hacíamos bullicio. Como forma de darnos valor porque estoy seguro que todos ellos, al igual que yo, sentíamos un miedo irracional esa noche. Más tarde que temprano, cuando todos creíamos que solo eran ruidos del bosque, vimos muy a lo lejos dos sombras muy oscuras paradas entre los árboles. ¿Quién está ahí? Grité muy fuerte junto a mi compañero que estaba a mi lado. Apuntamos nuestras lámparas allá donde aquellas sombras estaban paradas. La luz pudo revelar a un hombre, algo encorvado, como si estuviera jorobado, que vestía con un hábito negro que le cubría desde la cabeza hasta los pies. A un lado de él estaba un perro de más de un metro de alto de color negro, el cual a la hora de apuntarle la luz a la cara no destellaba en sus ojos como normalmente los perros lo hacen. Ese animal, además, no paraba de babear una gran cantidad de secreción al piso. El hombre sujetaba al animal por medio de una cadena muy gruesa. Los dos solo permanecían parados, no hacían ni decían nada. Solo estaban ahí quietos, tranquilos en medio de la oscuridad. ¿Qué quieren? Ya es noche para que anden por el campamento. Les dije con voz quebradiza. El hombre entonces alzó su mano y apuntó al pueblo que estaba a pie de cerro. Váyanse. Eso era lo único que nos dijo. El perro que estaba a su lado comenzó a ladrar desesperadamente. Solo de ver semejante bestia nos hicimos para atrás por si acaso no fuera a atacarnos. Viejo loco. Solo escuché como mi compañero le dijo a ese hombre. No tranquilos, pero al menos con la seriedad de saber quién rodeaba la zona. Regresamos a los remolques. Donde en medio había varios compañeros escuchando atentamente a otro de ellos que les decía. Que habían visto a un hombre de capucha junto a un perro muy grande. Que le gritaba que se fueran de ahí. De inmediato interrumpió esa conversación para decir que... Yo había visto lo mismo junto a mi compañero metros más atrás. Un par más de ellos dijeron que vieron lo mismo. En ese momento, un frío muy fuerte empezó a recorrer el lugar. Los perros que ladraban en el pueblo se callaron por completo. Todo era silencio. Ni siquiera se oía el ruido de la noche. Pero lo que sí se empezó a oír eran voces que salían de entre los árboles diciendo... ¡Lárguense! ¡Váyanse! ¡Largo de aquí! Voces que no eran de otras personas, sino de aquellos que vimos hace un momento. Varios hombres vestidos con sus hábitos salieron acompañados de grandes perros que ladraban ferozmente. Más de ocho hombres empezaron a rodear todo el campamento de remolques. Nosotros nos encontrábamos acorralados y temerosos. Aunque éramos varios, el miedo estaba ahí. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Se seguía oyendo una y otra y otra vez. No paraban de repetir eso. Ya nos vamos, dijo el ingeniero con las piernas temblando, tratando de calmar el asunto. Aunque les decía que nos retiraríamos, esas personas encorvadas seguían avanzando junto a sus perros. Al instante un sonido muy fuerte se escuchó. El resonar de la planta generadora de luz retumbó por todo el cerro. La planta encendió varias luces y farolas que estaban distribuidas por el lugar. Haciendo que la luz ahuyentara a esos hombres que salieron corriendo junto a sus perros. Perros que parecía salirle zumo de su pelaje con tan solo recibir las luces en él. Todos los trabajadores nos quedamos congelados. Era un momento de incertidumbre, de confusión por lo que habíamos visto esa noche. Agradecimos al compañero que encendió la planta, porque de no ser por él, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Tras mucho tiempo en el cual nadie quiso o pudo dormir, vimos al ingeniero muy asustado. Sus ojos estaban desvanecidos, apenas si podía mantenerse en pie. Estoy seguro que a ese hombre le dio el aire del cerro después de ver a aquellos señores encorvados, los cuales por suerte ya no regresaron. Pero no nos quedó duda de que de ellos era de quien hablaron en el pueblo. De ellos era de quien debíamos cuidarnos. Con los primeros rayos de luz del día y por órdenes de nuestros superiores, bajamos al cerro con todo y maquinaria, en busca de una mejor ruta para colocar las torres eléctricas. No bastó decir que cuando bajamos, los señores que nos habían advertido solo dijeron, de habernos hecho caso, ninguno de ustedes tendría que ser curado de espanto. Lo que hay en esos pueblos son cosas que han estado desde antes que ellos llegaran ahí, y por lo que dicen, estarán ahí después de que todos nos hayamos ido. Si tienes una historia que desees compartir, puedes enviarla al correo o a través de Facebook. Los links están en la descripción del video. Si gustas apoyarme haciéndote miembro del canal, te lo agradecería mucho, y a su vez, recibirás grandes beneficios. Te ha hablado el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.